Este compacto es auspiciado por Garín Propiedades, por el torneo de verano de la serie de los domingos en categoría abierto, se jugó la fecha 4 de la fase de grupos en el complejo Fortín Cancha 3A, se dio uno de los cotejos más lindos y dramáticos de la fecha, con Fernet Bache que vestía de blanco y de por seguros que tenía la indumentaria negra, comenzaba ganando el equipo del Fernet con gol de Gustavo Romero, gran tiro de media distancia, nada que hacer para el gol y Cristian Garofalo en el arco y además iba a seguir de largo Fernet Bache porque Gustavo Romero consumaba su doblete y le daba el parcial 2 a 0 al partido, pero ese golpe iba a despertar al Depor y llegaba el gol de Camilo Kefau para ponerse a tiro, en el segundo tiempo va a empatar de por seguro, lo dejaban solito y solo a Alexis Cameja para que marque el empate parcial, pero Fernet Bache se va a llevar el partido porque Bruno Roldán de media vuelta marcaba este golazo para darle el final 3 a 2 a favor de Fernet Bache que es puntero del grupo C con 9 unidades, Escolta está Dark con 8, Depor se quedó con 7 puntos en tercera colocación, después viene Neptunia con 4, Picantes y Gulp son los colistas de este grupo con 2 unidades, gran paso del Fernet.